Música Que tal gente como han estado, espero que estén bastante bastante bien Los saludos amigos son Jacky, les da la bienvenida a un gameplay de minijuegos Así como lo oyen, un gameplay de minijuegos Y bueno, aquí como ven tengo a mi Minimi en mi cabecita Y la verdad es que se ve bastante chido, eh Está muy bien diseñado esto Este servidor me lo pasaron Y bueno, estaba viendo que en la parte de arriba está Pac-Man Eh, Pac-Man Bueno, aquí estamos Y bueno, tengo a mi Minimi en mi cabecita Y bueno, me aparece otra cosa Eh, voy a agitar a mi Minimi Y bueno, vamos a ver que pasa Ok, que paso hoy El sembradio Y bueno gente, pues este Es un este, minijuego Ahora si que Bien explicado que, bueno, estamos en Wizz, eh, Wizzle Battle Y bueno, este Vacíate papá, déjame jugar Yo quiero jugar, yo quiero jugar aquí A ver Déjame Ahí está, ya entramos Vamos a ver que tal está el minijuego Y sean bienvenidos Y bueno, en la descripción del video les dejaré Lo que viene siendo el Eh, el servidor Para que ustedes jueguen y me acompañen Obviamente este es para Premium Y bueno, me dice Que tengo que hacer a Batman Vete a la ñonga No, como que Batman No, no, yo no juego No, no, no soy fanático de Batman A ver Voy a hacer la, eh, el símbolo de Batman Y ya Y lo voy a hacer de Obsidiana Con La, que se ve, que se ve bonito Eh, bloque de oro Ok, soy pésimo En este desmadre Así que voy a tener que sacar La, eh, la googleada Porque No soy nada bueno Y bueno, vamos a empezar poniendo Eh, a ver Bloques desde arriba Aquí, vamos a centrarlo Batman Siempre que te dicen Batman Aquí te suena A ver Es que Hacer a Batman Está muy cabrón, eh Yo creo que voy a hacer El símbolo de Batman, ¿no? El murciélago, ¿no? Ok Ya perdí un minuto Y todo por ahí A ver Ay, a ver Vamos a empezar con las orejitas Ok La cancioncita como que no ayuda Me estresa Ahí Como que empieza a tomar forma Si ahí queda Ok Vamos a ver si lo logramos, gente Porque la verdad Empecé muy mal Vamos a darle grosor A esta cosa Tres minutos Aaaaaah No Me hagan eso Ahorita arreglo De esa parte A ver ¿Cuántos me moví aquí? Uno, dos Ok Hay que hacer siméstricos Debo de ahí Me bajé Uno Bloque Ok A ver Oh, fuck Ya la regué A ver, ahí No soy nada bueno, gente Discúlpenme Pero Ok Tiene que haber tres WTF A ver Oh, ya, ya vi Por qué la regué Dos minutos No lo logro No lo logro Oh, soy pésimo Jugando esta cosa Chali Lo peor es que juega niños aquí Uno, dos Me subí dos Y puse este Ya ven Por aquí Hay que ser simétricos En este pedo En este mundo No pueden ir Sin simetría Uno, dos Ok Vamos a ver si lo logramos Espero lograrlo Las alas Terminan en pico Así que Vamos a dejarlo Por aquí Así Espero que esté Quedando bien No, no, no No, no No Ya bailo Todo esfuerzo Sobrehumano Que pueda hacer ahorita Es en balde Prácticamente No, no manches No soy nada bueno Para este desmadre 30 segundos Ya valió Madres Buen intento Pero no lo logré ¿Qué pedo Con mi diseño? Bueno No vas a terminar De poner esta madre Ahí Esto aquí Rellenar No No lo logré Hizo mejor intento Que yo Vas a darle Esta No hombre No Ya cuando iba a terminar A Batman Y lo hubiera Puede haber hecho así De estilo Minecraft Ah, mira Este vato Se lo rifó más Me gustó Me gustó Me ganaron bien Me ganaron bien El guasón Se ve Me gustó El estilo de guay ¿Qué pedo Con... Ok Estuvo dos, dos Estuvo dos, dos ¿Y eso qué? ¿Esto qué es? El tema era Batman Batman, papá What the fuck ¿Qué es eso? A ver, del otro lado Ok No Nada que ver Ay, no Ahí sigo yo Valio verde Valio verde No Y vean Y simétrico Luis No hombre Yo me califico Pésimo Ah no Yo me puedo calificar Ok Buen intento No hombre Gente No sirvo para esto Les juro que voy a mejorar Bueno, así les voy a estar A ver A gameplay De este minijuego Ah, este me gusta más No, este sí gana Mira, Batman Ahí está El pedo Y perdí un minuto Por estar buscando Una imagen Para darme una idea Ah, miren Este Este se ve Esa es la ocasión ¿Por qué ponen un gato? Ah, sí El ganador Ok Mi compadre ganó Ok Bueno gente Eso fue todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Esto es un mini Un mini juego De mini gameplay O más bien Un mini video De un mini juego Aquí en este mini gameplay Y bueno Espero que les haya gustado Yo soy su amigo Somjack Y me despido Espero que se les hayan pasado Súper bien Y bueno Solo me resta decirles Que va Y adiós Hasta la próxima Nos vemos Cuídense y pásensela Súper bien Hasta la próxima Adiós Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Chau 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 Chau